Ante la nueva normalidad por el coronavirus, personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se ha sumado a las acciones del programa Isla Mujeres Verde y Saludable que puso en marcha el gobierno que encabeza Juan Carrillo Soberanes, con el fin de mantener en óptimas condiciones la imagen urbana del destino. Yuseli Lopestec, directora del DIF Isla Mujeres, explicó que una cuadrilla de siete personas asignadas a la loable institución trabaja en el mantenimiento de parques de la ínsula, con la finalidad de que cuando el semáforo del gobierno estatal lo marque, se ofrezcan a las familias isleñas espacios recreativos limpios y dignos. Los trabajos que se realizan en los parques de las colonias meteorológicas Salina Grande, Parque Gaviotas y las tortugas son poda de árboles, deshierve de maleza, limpieza de palmeras y el retiro de toda la basura de dichos espacios.